Radio y Televisión, se temen deportaciones masivas. Marta Eugenia Dávila, muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. A ti y al auditorio del punto crítico. Bueno, pues mira, más que temerse, hay declaraciones aquí, incluso de representantes del Instituto Nacional de Migración, así como de otros representantes de los diferentes sectores de la sociedad, en cuanto a la dinámica que se vive en las fronteras, como lo es Mexicali, Tijuana, y otras fronteras en el país. Eduardo, en realidad, las deportaciones masivas se han venido dando de tiempo para acá. Esta advertencia y este temor que ha invadido, sobre todo, el espectro mediático y algunos otros, algunas otras instancias, pues es algo que se ha venido dando, incluso si hablamos de números redondos, hablamos de deportaciones, se ha catalogado al periodo del expresidente Obama como el presidente que mayores deportaciones masivas se ha hecho, cuando en realidad la historia nos da cuenta que no es así. Si hablamos de números redondos, el presidente, el presidente Obama, corrijo, pues estuvo alrededor, o registra alrededor de unas tres millones de personas deportadas, contra doce o trece millones desde Eisenhower para acá, pasando incluso por George Bush padre. Así que las deportaciones masivas, bueno, se seguirán dando, no es nada nuevo, claro que no es algo con lo que el pueblo mexicano esté de acuerdo, pero también quienes saben de esto nos recuerdan que las deportaciones masivas también tienen que llevar un procedimiento, Eduardo, como lo sabe, y como lo sabe el público, hay todo un procedimiento legal apegado a los derechos humanos que se tiene que caminar ese proceso. Entonces, aquí la postura es no caer en el juego de de sentir este temor, de caer en el pánico ante las amenazas, pues de una persona que como ya lo hemos comentado, Eduardo, cada día que pasa perdemos la capacidad de asombro porque pensamos que ya dijo lo peor, y bueno, pues cada día nos sale con algo peor, ahora ya, como habrás comentado seguramente, pues está esta advertencia del aumento del 20 por ciento en las importaciones de México. Y en el marco de toda esta dinámica de movimiento social, digámoslo así, que se genera a lo ancho y largo del país, pues acá también en Mexicali, en la capital, continúan los plantones tomadas las oficinas de recaudación de rentas del gobierno del estado, liberado el edificio de la casa municipal, pero sosteniéndose mesas de diálogo entre manifestantes que son representantes de la sociedad civil, de la población, con el alcalde, ahora pidiendo, pues que no aumente el impuesto predial. Ya se terminaron las reuniones de este día y se combinó en una siguiente fecha para el próximo martes. Solamente recuerdo como resumen, Eduardo, que esta manifestación masiva y que en un número de casi setenta mil en todo el estado ha llegado hasta las planas y los espacios nacionales e internacionales, pues nos da cuenta de esta participación ciudadana de la gente de Baja California, que ha logrado que se abrogue la ley del agua y que ha logrado también que se dé marcha atrás al reemplacamiento vehicular y ahora, bueno, ahora en la mesa de la negociación está lo referente al aumento en el pago por el impuesto predial. Problemas internos y obviamente los externos nos vienen a hacer más caldo, más gordo este caldo. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, por el reporte desde Baja California. Gracias, cuídate mucho. Bueno, ahora nos vamos con Flor Castillo, Flor Castillo, analista de seguridad internacional. El tema sigue siendo el mismo, el de Donald el tron.